En tanto, la Comisión Europea está pretendiendo desde ya dar una respuesta eficaz al tema de los refugiados. Tanto Merkel de Alemania como Hollande de Francia están buscando ahora sí, de manera urgente, una solución. Próximo miércoles una reunión que está generando mucha expectativa se llevará a cabo en la ciudad de Bruselas. Y aquí los primeros detalles. Es la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Los datos oficiales dicen que en los primeros siete meses del año ya son más de 340.000 las personas que llegan a Europa huyendo de la guerra o los conflictos en sus países de origen. Este miércoles un nuevo encuentro de la Comisión Europea buscará distintas fórmulas para paliar la emergencia. El titular del Ejecutivo Comunitario, Jean-Claude Juncker, propondrá a los Estados miembros un nuevo cupo de 120.000 demandantes de asilo para reubicar desde unos países a otros. La canciller alemana Angela Merkel se mostró partidaria de un debate detallado sobre la problemática. El título de la Comisión Europea La pérdida también es de que se deshacen, que se deshacen. La convención de la Genfa no es solo en Alemania, sino en todo el Estado de Europa. También el presidente de Francia, François Hollande, se mostró partidario de una solución consensuada y lo hizo aludiendo a los niños sirios ahogados en el mar Egeo cuando intentaban entrar a Turquía. Yo creo aquí a las víctimas que nunca se han fotografiado. Se anticipó que la principal novedad en la propuesta de la Comunidad Europea consistirá en que los refugiados que se repartan no procederán solo de Grecia e Italia, como en el esquema anterior, sino también de Hungría o los países en tránsito. Junto a estas soluciones coyunturales, el presidente comunitario presentará ya ante el Parlamento un mecanismo permanente para repartir automáticamente a los refugiados cuando haya una situación de emergencia como la actual.